... ... ¿Sino? ¿Sino? ¿Qué morfamos hoy? ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué? ¿La veña eso? ¡Es una veña! ¡Está bueno! ¡Salsiza! ¡Está bueno! ¿Por qué la veña? ¡Está bueno! ¡Salsiza! ¡Para! 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 ¡Despire! ¡Despire! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Muestro! ¡No lo hizo! ¡Muestro! ¡No lo hiciste! ¡Una obra para recomendar! ¡Sí! ¡Juan! ¡El regreso de Jenny! ¡No lo escuché! ¡Te lo hicimos! ¡Ay no! ¡Poné el video! ¡Poné el playback! ¡No lo hizo! ¡Despire! ¡Despire! ¡Poné dos cosas! ¿Cómo fue? ¡Poné dos cosas! ¡Poné dos cosas! ¡Poné dos cosas! ¡Poné dos cosas! ¡Poné dos cosas!